El Corazón del Corazón Pero no debo jugar con él Y la número tres, jamás, jamás deberás enamorarte Ese sonido Te has fijado en una palomita, chico malo ¿Sabes que está prohibido? Prohibidísimo ¡Ya! ¿Qué le has hecho? ¿Conoces a una cantante diminuta que se tropieza con todo? Es Miss Acacia Y solo yo puedo llamarla por su nombre No me digas que te has enamorado de ella Un poco Verás, señor Méliès, conocí a una cantante en Edimburgo Uy, esas cosas pasan Al verla me asusté tanto que se me paró el corazón ¿Quieres vivir una gran aventura con esa muchacha? Ahora ella está en Granada ¿Qué es eso? Un ramo de gafas No son mis flores preferidas Me has decepcionado Pensé que lucharías por ella No te mereces a Miss Acacia ¿Can his ticker take it? ¿How much joy would break it? ¿Can his ticker take it? Loving you could break it No te mereces a Miss Acacia 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 No te mereces a Miss Acacia